¿Qué hago, doctora, para ayudar a un hermano que está en proceso de recuperación por adicción a estufefacientes y tiene mal humor, odia a todo el mundo, todo el mundo habla de él, él no quiere saber de nadie ni nada con nadie? Sí, eso es muy frecuente. Lo primero es que tú, aunque lo veas así, sufriendo, porque yo sé que él está sufriendo, tú no puedes ponerle la cosa fácil, o sea, no lo vuelvas a meter en el tema de las adicciones. Acuérdate que el adicto no es solamente por lo que usa, sino es un tema de qué, de falta de responsabilidad, de falta de minimizar la situación, de que se torna manipulador y se torna mentiroso. Con eso te quiero decir, acompáñalo, acompáñalo, pero no caigas en ciertas manipulaciones que su cerebro le va a ocasionar y le va a mandar esas señales de que él solamente va a estar bien cuando consuma algún tipo de sustancia equila, que sea incluyendo el alcohol. Entonces, no facilitarle ningún tipo de sustancia que pudiera generar cierta bienestar y que para que él baje los niveles de agresividad o de irritabilidad. No, yo prefiero que tú lo dejes así. Sencillamente, siéntate al lado de él, facilítale, qué sé yo, un vaso de agua. Los estudios hablan mucho del tema de la hidratación, de que el cerebro funciona mucho mejor, un cerebro hidratado, un cerebro con su vitamina B, o sea, bien, vamos a decirlo así, para que entiendan alimentado, verdad que sí, darle los nutrientes que necesita, vitamina C, vitamina D, vitamina B, la D, porque hablo de la depresión, verdad que sí. Y si el mal humor continúa, pues entonces deben acudir a un psiquiatra, porque también tenemos otros fármacos que pudieran ayudarlo con el mal humor y a estabilizar la dopamina, que es la que más se ve alterada en los procesos de desintoxicación. Es muy, muy normal que esté irritado por el síndrome de abstinencia, por el síndrome de desintoxicación, o sea, de retirar esa sustancia, esa adicción que tal vez tiene muchos años utilizándola. Los que no pueden acompañarlo en el proceso, bueno, que se retiren, porque él va a seguir de mal humor por un tiempo hasta que pueda manejar, verdad que sí, objecionar las emociones de manera natural y de manera positiva. No te asuste, es un proceso que todo el que trabaja en salud mental sabe que se da en los pacientes con alguna condición de adicción. La alimentación, doctora, es fundamental en este tema del humor, verdad. Sí, claro que sí. Muy, muy importante el tema de la alimentación, de cuidar mucho lo que esa persona come, no solamente comer por comer, vamos a decirlo así, ¿por qué? Porque sabemos que las drogas, que las adicciones, consumen muchas sustancias como los azúcares, como las vitaminas, por eso lo que hacemos es suplementar. Si te fijas, cuando hablamos de desintoxicación, normalmente lo que nos viene a la mente, que es una persona con un suero vitaminado, recibiendo la hidratación adecuada con los nutrientes adecuados, para que ese cerebro vuelva a sanarse, vuelva a regenerarse, porque ha sido agredido de sustancias tóxicas, de cualquier tipo, cocaína, marihuana, cualquier que sea la sustancia que estaba utilizando. No es lo mismo, doctora, que se yo, desayunarse con algo de la calle, un chimio, algo frito, que tal vez, no sé, tal vez un vívere con alguna carne magra, no es lo mismo para el cerebro. No es lo mismo. Sabemos también que, por ejemplo, ahora que habla de los carbohidratos, en el momento le puede dar bienestar, le puede dar felicidad, en el momento que lo está consumiendo. Pero lo que viene después, el bajón, es peor para ese tipo de persona, porque se puede sentir aún más depresivo. Yo prefiero, como te dije, un acompañamiento que vaya desde la nutrición, desde un buen dormir, desde buscarle actividades físicas, que salga a caminar, que se apunte en algún tipo de gimnasio, que busque el lado espiritual, que es muy importante también en todos estos procesos, y no quererle facilitar la vida, porque nos preocupamos a veces por los síntomas de tristeza, de irritabilidad, que presenta este tipo de pacientes y nos olvidamos realmente del objetivo. No le faciliten la vida, sencillamente acompáñalos en ese caminar, en ese recuperarse, rehabilitarse, que es difícil, es doloroso, pero a largo plazo es lo correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!